En este episodio iniciamos el viaje hacia el interior del país, dejando atrás Marrakech y cruzando el Alto Atlas para llegar a lugares más alejados de la civilización. Vamos a ver cómo distinguimos cuál es el chofer, porque en la foto que tiene de Whatsapp nos ha reconocido él antes que nosotros. ¡Moha! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tengo que decir que nuestro guía me dio muy buena impresión desde el primer momento, y más cuando vi que traía consigo un documento que el Ministerio de Turismo le obliga a rellenar a las empresas turísticas que operen en el país, sobre todo para este tipo de rutas. Así que está todo bien controlado. Ahora sí, ya estábamos muy emocionados por los siguientes días de aventura que se nos presentaban por delante, así que salimos de Marrakech y pusimos rumbo al Alto Atlas. Ahora mismo llevamos más o menos cerca de dos horas de recorrido y venimos de la parte de detrás de las montañas, ya hemos recorrido gran parte del camino y esto que tenemos aquí es un pueblo bereber, es un pueblo que según nos dice nuestro guía Moja, es un pueblo de los que espera la lluvia, los cultivos los tienen en cascada y entonces cuando llueve pues se riegan. No es el típico pueblo bereber que está a las orillas de un río. Aquí hay un sitio donde puedes tomar cafetitos, bueno, una cafetería. También venden artesanías y en fin, todos los transportes que van a la excursión tanto de Guarsasat como de Sagora o de Esmerzuga paran a tomar algo aquí. A cada momento cogíamos más confianza con Moja y las conversaciones se volvían más y más interesantes, por lo que el viaje se estaba haciendo la verdad que bastante ameno. Ya hemos atravesado gran parte del camino y aquí tenemos otro mirador y se puede ver prácticamente todo el valle del Atlas que hemos atravesado. Estamos casi casi en la parte alta ya. Podéis ver que el edificio azul es la escuela del pueblo, los niños van, bueno, la escuela está en lo alto, con lo cual los niños van desde el pueblo hasta la parte alta que es donde van pues a dar clase, ¿no? Y las terrazas que se ven es donde hacen los cultivos, o sea, estos pueblos viven prácticamente del cultivo. Es increíble ver como tan cerca de la civilización aún viven pueblos que se sustentan íntegramente de los cultivos y la ganadería, sin ninguna tecnología. Casas hechas de barro y de piedra y viviendo de lo que la tierra les provee. Increíble. En fin, después de esa parada seguimos por una carretera de curvas muy, muy cerradas para llegar a otro de los tantos miradores que hay en el camino. Como podéis ver por todo el camino se pueden comprar souvenirs, bueno, souvenirs que son piedras, al final también hay camellitos, piezas hechas de madera, o sea, por todo el camino hay tenderetes. Por cierto, que si queréis hacer esta ruta en bicicleta y tardar tres meses en llegar, también se puede, ¿eh? Cada vez más el camino comienza a volverse como rojizo y nos dábamos cuenta de lo difícil que podía ser la vida tan alejada de todo. Ahora mismo nos encontramos en una parada que es el punto más alto de la carretera que atravesa el Atlas, que es el Col de Tikka. Toda esta carretera la construyeron los franceses para atravesar la montaña desde el sur del país hasta el norte, hasta Marrakech, para poder transportar la minería que hay al sur, por eso conquistaron el país, para poder explotarlo. Entonces las minas de cobalto, plata, cuarzo, todo eso a través de esta carretera que construyeron desde 1925 hasta 1939, todo eso pues lo transportaban con carretas. Hemos comprado fruta para picar algo en el camino, que es súper barata comprar aquí, y hemos parado en una especie de tubito que cae agua de río, para poder lavarla, porque las manzanas están llenas de polvo. Lo que me gusta es lo de la bolsa, que no sea de plástico. Están muy dulces, muy buenas. Tengo que deciros que este es uno de esos viajes en carretera que te hacen pensar mucho en tu estilo de vida, en tus comodidades, en tu zona de confort, en tus hobbies. La verdad es que si cuando viajas pones todos tus sentidos en lo que estás viviendo, se va creando esa adicción a viajar que cada vez se hace más y más fuerte. Absorbes información de una forma que cada cierto tiempo tu cabeza te pide volver a vivir experiencias de ese tipo, y cada vez con más frecuencia. Esto que tenemos a mi izquierda ya es Ait Ben Hadu. Ait significa aldea, casa, grupo, Ben significa de, Hadu es el nombre de la familia. Si os dais cuenta, hay como una especie de edificaciones en las que tienen dos torres, y en el centro está lo que es la vivienda, esas dos torres son torres vigías para controlar lo que pasa en el valle, quién se acerca, si el río tiene caudal, etc. Esto fue nombrado Patrimonio de la UNESCO en 1987 y actualmente no se pueden pasar cables de electricidad para dar luz al poblado. No vive nadie en el poblado, viven justo en el que hay enfrente. Aquí en Ait Ben Hadu han grabado La Momia, han grabado Gladiator, han grabado La Joya del Nilo, han grabado alguna escena de Juego de Tronos... Se utiliza muchísimo para películas, series... Está cerca de los estudios Atlas, en Warsesat, entonces es un escenario increíble. Ait Ben Hadu se puede visitar por dentro, se puede entrar al poblado pagando muy poquito dinero, e incluso se puede recorrer y entrar en las construcciones. Hoy en día, justo frente al poblado, hay restaurantes con piscina, algunas tiendas de souvenirs, terrazas para tomar algo y algún que otro hotel para el que quiera hacer noche en este punto de la carretera. Yo, como siempre, le dediqué tiempo a encontrar algunas perspectivas para la fotografía del viaje. Hay un punto exacto donde tienes una vista impresionante de todo el poblado y si esperas algunos minutos, puedes hasta incluso pasar a alguien local al que le puedes tomar una fotografía con ese cuadro de fondo. Justo frente al poblado, junto al río, también hay una buena perspectiva. Si pones ese río delante, también te puede quedar una muy buena foto. Las torres tienen ventanas con formas geométricas muy propias de su cultura, pero lo que más me impresionó es el tamaño tan pequeño que tenían, que apenas dejan pasar luz. Las formas de las edificaciones vistas desde las calles de dentro del poblado, junto con el color marrón que predomina, tienen una sensación de calma total. Es una auténtica pasada. Desde esta perspectiva, se puede apreciar clarísimamente uno de los escenarios que se usaron para rodar la película de Gladiator. Aún nos quedaba un largo viaje hasta llegar al alojamiento de ese día, por lo que no nos demoramos mucho y seguimos carretera de nuevo. Como veis, es un viaje muy largo. Pero en realidad, gracias a Moja, nuestro guía, se hizo más interesante y poco cansado. Pasamos por Warsasat, donde se encuentran los estudios de Cine Atlas. Son los más grandes de África y compiten directamente con los de Hollywood. Tras otras dos horas de carretera, por fin llegamos al alojamiento de esa noche. Eso sí, fue llegar, hacer check-in y directamente cenar algo y dormir. Yo pensaba que por estar tan alejado de todo, sería un hotel de... bueno, vete a saber cómo. Pero para mi sorpresa, era bien cómodo. Duchas con agua caliente, una cama muy, muy cómoda, comida bien sabrosa y, sobre todo, te sirven un desayuno muy contundente para seguir el viaje. Prácticamente el 100% de los huéspedes que vi allí, son gente que se encuentra recorriendo el país como nosotros. Se derrite la mantequilla. Se derrite la mantequilla. Esto es panquecrim. Venga, ahora le vamos a poner un poquito de mermelada. Tienen de fresa, tienen de... de fresa, de fresa y tienen también de fresa. Ahora lo enrollamos así. Yogur de plátano. Esto tiene pinta de ser los yogures que toman los nenes. Pero... Bueno... Ah, no, lleva plátano y vainilla. Ah, no, yo digo plátano porque veo esto que parece un plátano. Es de vainilla. No, pone vainilla, pone vainilla. Y así, amigos... Y así es como no debéis de pelar un huevo duro. Bueno, ahora sí que estamos listos ya para terminar el viaje. Vamos a emprender carretera otra vez. Más o menos van a ser como seis horas. Y... sí, seis, siete horitas hasta el destino final. Así que vámonos ya, que se nos hace tarde, son las nueve. A esta altura del camino ya habíamos dejado atrás el Alto Atlas. Y ya estábamos cada vez más en lo profundo del país. Cuando mirabas hacia delante solo se veían largas carreteras casi en línea recta. Con parajes áridos interminables alrededor. Y muy de vez en cuando cruzábamos alguna pequeña aldea en medio de la nava. Estamos ahora en el Valle de Todra, en Inesio. Más adelante, a unos catorce kilómetros, están las gargantas. Esto es silencio de los pueblos pequeños que hay por aquí. Por ejemplo, hay unas viviendas un poco abandonadas que están... Sí, se ven que son más antiguas. Son casas antiguas, pero las casas nuevas están a otro lado. Es curioso como cada pueblo tiene una especie de vergel delante, ¿verdad? Siempre la gente aprovecha... ¿Es por el paso del río? Sí, siempre la gente aprovecha de vivir, o sea, de poner el pueblo, o sea, las casas alrededor del río. Es para poder tener agua y también cultivar cerca, a la orilla del río. Guau, es que fijaros qué maravilla. Nuestra siguiente parada era la Garganta del Todra. Un pasadizo entre un acantilado con paredes de más de 100 metros de altura, donde normalmente acuden escaladores a disfrutar de su pasión. En nuestra ruta era parada obligatoria, ya que de paso podíamos estirar un poco las piernas y disfrutar de este tremendo pasadizo. El sitio es imponente, imponente. Fíjate qué barbaridad. Tienes que torcer el cuello entero hacia arriba para poder ver el final de una de las montañas. Lo que me gusta es que no está muy diversificado. Sí que encuentras turistas, pero... Lo que más me gusta del lugar es que conforme vas entrando, sientes como que te sumerges, como que... Es como si te arropas. Esos hoteles están cerrados porque cayó una piedra allá arriba y el gobierno decidió cerrarlos por seguridad a los turistas. Bien, pues ya habíamos estirado las piernas y nos habíamos refrescado un poco porque, aunque no lo parezca, ahí entre esas paredes de roca hacía bastante fresco. Hemos parado a comprar un pañuelo auténtico beleber. Vamos a comprar uno azul índigo, típico. Y a ver si tenemos suerte y encontramos una negra, que la negra es muy bonita también. Si yo tengo que aprender a ponerme esto solo, creo que lo tengo complicado, ¿eh? No, si aprendes a ponerlo todo solo, ya te lo haremos los caminos y vienes aquí a la izquierda para llevarlo. Entonces, ¿cómo voy a llamar ahora? Yo ya respondo al nombre de Asmuz. Claro, ya está. El sultán Asmuz va a comprar un imán para la nevera porque en el palacio se me caen... se me caen mucho. Los servientes los tiran. Cuando abren la nevera... Bocadillo de dátil. Muy rico. Aquí no comemos chorizo ni salami. Aquí lo que comemos son dátiles. Con lo cual, abres el pan, le pones el dátil y le das un bocado en el borde para no reventarte un diente con el hueso. Este está un poco seco, con lo cual hay que beber agüita para que no se atasca aquí en la garganta. El bocado más peligroso es el del hueso. Pero... Con una lengua ágil. Con una lengua ágil le acaba sacándolo del hueso. Y así es como se queda un sultán después de que le sacan la cuenta. Bueno amigos, pues nos hemos quedado pillados en medio de una duna con el coche de lado. En el siguiente episodio de esta ruta por Marruecos llegamos al desierto del Sáhara después de comprar dátiles en el mejor lugar del país. Pero no todo saldrá como esperábamos. Bailaremos un ritual beber ancestral y dormiremos en una tienda de campaña en medio del desierto. Ya casi estamos llegando a la recta final del viaje. Al final, la familia es todo. Y visible, estaba olvida. Después de la versión fube de Aranio, te está ro brewerendato. Ac pourrait estar creando un juicio bayaná con fondos suerte. Entonces, ahora en la Sketchón de Aqu Casa y Giglio. Así que con el rezarollador de esta ruta,